hola maricris bienvenida nuevamente hoy para hablar de uno de los hoteles más importantes en el centro financiero de la ciudad de lima un hotel imponente por la cantidad de habitaciones que tiene por lo grande que es por las salas de eventos que tiene uno de los más grandes y más bonitos hoteles que tiene la ciudad de lima hoy nos toca hablar del west así es pablo de hecho he utilizado una palabra que a mí me encanta utilizar para westin y es imponente justamente el hotel westin es un hotel super imponente por su tamaño por sus áreas públicas por lo lujoso que es el detalle que hay en absolutamente cada rincón del hotel y como bien también es mencionado en el centro y corazón financiero que es el pan y cibre así es maria cristina ya podemos conocer un poquito más en nos vamos a otra cápsula y te seguimos preguntando sobre el hotel ok nos esperan ahí pero viajeros con perú premium un abrazo te veo ya